y tercera en las finales que se disputaron en el Estadio Modelo. Hasta ahí los titulares que generan información a esta hora de la mañana gracias a las portadas digitales, dándole también estos detalles interesantes. Con esto una pausa. Vamos enseguida a nuestra primera pausa, regresamos enseguida ya con todo el detalle de la información que hemos preparado. Esto es Plus Noticias, primera emisión. Plus Noticias Los cables de alta tensión mediante los cuales la energía se transporta pueden ser muy peligrosos. Cualquier contacto con los mismos puede ser fatal. No arriesgue su vida y la de los suyos. Al construir, cuide que las partes sobresalientes de su casa queden alejados de los cables de la red eléctrica. Es importante estar siempre alertas y tomar las medidas preventivas ante cualquier problema climático, ya que se acerca el fenómeno del niño, lo cual puede ocasionar fuertes lluvias e inundaciones. Tu capacitación es parte de la solución. Campaña de prevención fenómeno del niño Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia UTPL. Decide ser más. ¿Estás hablando conmigo? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo, busca lugares seguros para vivir, siembra árboles en las laderas, no tapes los canales de desfogue y ten un plan de emergencia. ¡Ten esto siempre contigo! Para más información, ingresa a www.gestionde riesgos.gov.es. Prevenir salvavidas. El gobierno de todos. Regresamos amigos televidentes y comenzamos con el detalle de la información. Lo hacemos con noticias locales. Les contamos que los concejales del Cantón Loja realizaron un recorrido en el mercado centro comercial de nuestra ciudad. Esto para poder verificar la situación de la venta informal y también el tema de la seguridad. Por ejemplo, Darío Loja, concejal, afirmó que se gestionará una planificación integral en estos temas. Además, solicitó información sobre el número de adjudicatarios del mercado que tiene, obviamente, su arriendo debidamente regulado en cada local. En compañía del administrador e inspectores del mercado centro comercial de Loja, los concejales visitaron cada una de las áreas. Allí dialogaron con los adjudicatarios sobre las principales necesidades. Además, constataron algunas deficiencias, como la inseguridad, considerando que el principal problema es el comercio informal que se ha tomado las calles, principalmente en los alrededores del mercado. Tal como lo indica Darío Loja, concejal del Cantón. Problema número uno, inseguridad. Problema número dos, competencia desleal en las puertas y en las afueras de los mercados. Problema número tres, puestos disponibles aproximadamente en un número de 20, donde hay letreros que dicen por varios meses disponible. Pudimos evidenciar goteras que hay de manera especial en la segunda planta. Pudimos evidenciar la no presencia de personas para que puedan hacer la compra de sus productos y todas las de ley. Frente a ellos han generado varias propuestas que indicó serán presentadas al alcalde del Cantón, Jorge Bailón, entre ellas una planificación integral. Además, realizar un seguimiento para la adjudicación de los puestos disponibles. Tres, les planteábamos, existen algunas bodegas en la parte posterior, por ejemplo, del mercado centro comercial, que están cerradas y que son utilizadas como bodegas de algunos otros locales. Hemos planteado que esas bodegas se les entregue a nuevos ciudadanos para que de alguna manera puedan ellos empezar a trabajar ahí de una manera organizada. Cuarto, hemos pedido que el jefe del mercado, el responsable del mercado, haga llegar toda su propuesta para que pueda con eso presentarla a la administración municipal. Respecto al tema de seguridad, hizo un llamado a las autoridades encargadas donde se intensifique el control de agentes policiales a estos centros de abasto. Si queremos que la gente acuda a los mercados, tenemos que darle la seguridad. En el mercado Gran Colombia y centro comercial existe la presencia de un OPC que viene ayudándonos en el resguardo policial. Sin embargo, necesitamos más agentes policiales y en el caso del centro comercial no existe el OPC. Necesitamos que exista el OPC, necesitamos que existan policías que controlen el tema de la seguridad en la parte externa del mercado, porque en el pasaje de la Roca Fuerte para salir a la avenida universitaria, a diario se presentan arranches de aretes, robos, y creemos nosotros que tiene que haber un apoyo por parte de la fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional, para que en articulación con los funcionarios municipales podamos erradicar este problema y garantizar la seguridad para que quienes acudan al mercado lo puedan hacer. En cuanto a la venta informal propone, se fije un horario para aquellos productores de las parroquias rurales que se ubican en el sector periférico de la ciudad. Además, la reubicación de aquellos comerciantes que están en las calles para que puedan laborar en condiciones dignas y seguras. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Naida Valareso es la nueva intendenta general de Policía. Su gestión inmediata se basa en la articulación de trabajo en territorio y continuar los operativos de control y seguridad. Afirmó también que en el tema de la ampliación de horarios de funcionamiento de bares y discotecas, se efectuará un estudio con las autoridades priorizando el bien ciudadano. Ha estado relacionada al sector público. Se desempeñó como vocal de la Junta Provincial Electoral en el proceso del pasado 24 de marzo. Desde el 4 de junio, Naida Valareso cumple funciones como intendenta general de Policía de la provincia de Loja. Lo hago con total responsabilidad, honestidad, con transparencia, porque este cargo amerita un sinnúmero de principios, tanto personales como profesionales, y mucho más con esa convicción de ser mujer, de ser un elemento importante para la ciudadanía, que se ve reflejado justamente cuando hay la formación de un buen hogar, de una buena familia. Su gestión estará destinada a la prevención en coordinación con la Policía Nacional y la corresponsabilidad y cooperación interinstitucional para efectuar los operativos de control y seguridad. Valareso expresó que la ampliación de horarios de funcionamiento de bares y discotecas es responsabilidad de las autoridades del Cabildo y son quienes deberán realizar los respectivos análisis. La responsabilidad lo tienen quienes legislan, en este caso los concejales, y yo creo y estoy convencida que ellos tomarán las mejores decisiones justamente identificando estudios técnicos, valoraciones sociales que puedan desarrollar y siempre primando justamente el interés general sobre el interés particular. Finalizó que indiferentemente de la institución requerirá un trabajo cooperante para llegar con mejores resultados a la ciudadanía. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Continuamos con más información en el ámbito local. Amigos televidentes, mucha atención. Los ciudadanos que aún no pagan el impuesto predial pueden hacerlo este mes y acogerse al 1% de descuento. Máximo Quispe, director financiero del municipio de Loja, afirmó que desde el mes de enero hasta el mes de mayo se ha cumplido con los descuentos programados. Los pagos de impuestos que se realicen a partir del mes de julio tendrán un recargo del 10%. Las ventanillas de recaudación a diario acogen a decenas de contribuyentes quienes llegan a cancelar sus impuestos prediales. Durante el mes de junio el pago de este impuesto tiene un descuento del 1% tal como lo establece el COTAD. Máximo Quispe, director financiero del municipio de Loja, manifestó que a partir del 1 de julio próximo hay un recargo del 10% por no cancelar a tiempo. A partir del 1 de julio de este año se incrementa el 10% ya como una sanción por no pago oportuno, de acuerdo con lo que nos determina la ordenanza y el COTAD. Y a partir del 1 de enero del siguiente año ya vienen intereses de mora, que tiene que pagar el contribuyente que no ha atendido oportunamente la cancelación de los impuestos prediales. El pago del impuesto predial tendrán que hacerlo aquellas personas que son propietarias de bienes inmuebles dentro del Cantón Loja, entre ellos predios urbanos y rústicos. Hasta el pasado 31 de mayo la cifra de recaudación por predio urbano representa un 75%, mientras que el predio rústico alcanza un 60%. Puedo comentarles de que, por ejemplo, para el año 2019 se hizo una emisión aproximadamente de 3 millones 500 mil dólares por concepto de este impuesto, en impuesto predial urbano. Y hemos recaudado aproximadamente el 75%, que son 2 millones 600 mil. Es decir, un 25% todavía de nuestros conciudadanos está pendiente del pago de esta obligación. La autoridad señaló además que hubo un problema con los ciudadanos en cuanto a la emisión de títulos, algunos de ellos han sido duplicados dentro del mismo bien. Lamentablemente ha habido un cierto descontrol en esta situación en cuanto a emisiones de títulos. Es más, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que hay títulos duplicados por un mismo bien. Es decir, un mismo bien que estaba calificado como predio rústico, en el 2014 le cambian a predio urbano y emiten títulos de crédito sobre ese bien inmueble, pero con una nueva clave catastral. Indicó que los tributos que genera la municipalidad sirven para retribuir a la misma población con generación de obras y servicios que son de beneficio colectivo. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Se desarrolla en Loja la Asamblea Pública para la elección de cinco representantes que conformarán el Colegio Electoral. Los participantes de este evento que se lleva a cabo en el Salón Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral son los presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados de nuestra provincia. Cada representante principal fue elegido en binomio con su respectivo alterno, los cuales desempeñarán su trabajo como consejeros en la Cámara Provincial de Loja. La elección fue de forma nominal. Se lleva a cabo el evento de los colegios electorales que tiene como finalidad elegir a los cinco representantes, tanto principales como suplentes, que van a integrar la Cámara Provincial y oficiarán como lo que se conoce de consejeros provinciales. Esa actividad se lleva a cabo a partir de las ocho y media de la mañana, esperando que todos los presidentes de las juntas parroquiales se acrediten con su cédula de identidad, certificado de votación. Luego verificaremos que existe el quórum pertinente, no existirlo, se suspenderá una hora y luego de la hora lo instalaremos con las personas que se encuentren presentes. Para la provincia fueron elegidos cinco representantes quienes conformarán el colegio electoral e integrarán la Cámara Provincial. Su designación durará dos años. Luego se realizará una nueva elección y quienes fueron elegidos no podrán participar. Son los 78 presidentes de las juntas parroquiales. Desde ahí se elige cinco principales, cinco suplentes que integran la Cámara Provincial y que claro, tienen que respetarse los principios constitucionales y democráticos de la paridad de género y pluriculturalidad. Los representantes principales designados son Marcia Albán, presidenta de la parroquia Nambacola, Darwin Mora, parroquia Sabanilla, Elio Ramírez de la parroquia Lauro Guerrero, Ana Lavanda, parroquia Urdaneta y Ángel Andrade de la parroquia San Lucas. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Y a esta hora de la mañana, recordarle por supuesto, ya es jueves, ponga la mejor energía, tome su cafecito, abríguese e infórmese con los mejores, por supuesto, Plus Noticias. Así es, vamos a continuar informándoles amigos televidentes y lo hacemos con noticias nacionales. Les contamos que cuatro detenidos en Guaquillas por presunto delito aduanero. La información que llega en este momento y les comentamos que esto ocurrió la madrugada de este miércoles que se realizaron varios allanamientos en diferentes sectores del cuantón Guaquillas de la provincia El Oro. Cuatro personas fueron detenidas la madrugada de este miércoles en diferentes sectores, reiteramos, de Guaquillas durante varios allanamientos realizados por la Unidad de Delitos Aduaneros y la Fiscalía. Según el jefe del operativo, se trata de una banda dedicada al ingreso de mercadería percibible y textil desde el norte de Perú, con destino a ciudades de la región sierra del país. En los tres meses de investigación logramos identificar que se ingresaba a la mercadería usando varios tipos de vehículos y por caminos no utilizados, es lo que ha explicado el oficial a cargo del operativo. El fiscal Jorge Luis Cuenca explicó que se realizaron los allanamientos durante la madrugada de este miércoles y se trató de una organización que evadía los controles por el ingreso de mercadería, configurándoselo como un delito aduanero, es lo que se ha explicado en torno a este tema. En otro ámbito, droga y armas se hallaron durante requisa en la cárcel de Porto Viejo. Nos referimos a armas blancas, drogas y otros elementos que fueron requisados la mañana de este miércoles en el Centro de Rehabilitación Social del Rodeo, luego de más de cinco horas de operativos en las celdas. Jaime Salazar, jefe del Distrito de Policía de Porto Viejo, señaló que este trabajo forma parte del refuerzo que otorga la institución a cada uno de los centros carcelarios del país dentro del estado de excepción que rige para las cárceles. La intervención tuvo la participación de 650 gendarmes y contó con el respaldo de fiscales de Manali. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida, no se despeguen de nuestra sintonía. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Haremos mucho ruido. Y estamos en tu programa de Ahorita Mismo. Nada se nos va a escapar. Hola amigos de Plus TV, de Ahorita Mismo estamos aquí ya con mi que... Lo sabemos todo. Nosotros sabemos que esto es así. Hola chicos, ¿qué tal? Siempre con la mejor información. Porque la información más divertida de la noticia está en Plus TV. Gracias amigos de Plus TV. Un saludo chicos para ustedes. Refrescate con el otro lado de las noticias. En Ahorita Mismo, de lunes a viernes, luego de Plus Noticias. Plus TV, la nueva televisión. Cargo, cooperativa de transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez. 145 unidades de transporte, 42 oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo, cooperativa de transportes Loja, su encomienda en primera clase. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional, con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética. Profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Hola, soy Paquito, estoy hecho de tela pero mi corazón es bonito, te explico. Es fundamental enseñar a los más pequeños a desconfiar de los extraños, a no hablar ni aceptar nada de personas que no conocen. Cuida a los niños, yo vivo sin violencia infantil. Yo soy Paquito, soy de tela y tengo el corazón bonito. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a ser más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL, decide ser más. Colegio Particular Antonio Peñaceli. El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Tello Villavicencio. Porque mamá y papá se lo merecen. Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo. Con tus facturas de compra, del primero de mayo al 30 de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos. En la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria. Frente al Mercado Central. Teléfono 58 1027. 58 1069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Tello Villavicencio. Frente al Mercado Central. Frente al Mercado Central. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el Festival Ops se da inicio al evento de talla internacional que se impulsa desde Loja. Se trata del Festival Internacional de Artes Vivas en su cuarta edición. El municipio del Cantón, bajo la dirección de José Antonio Mora, desarrollará la programación cultural y artística que inicia en el mes de noviembre. Primero me he sentido muy agradecido de que pueda formar parte de este evento de carácter internacional. Hay que ser conscientes de que realmente el Festival de Artes Vivas, tanto el internacional como la atmósfera que vendría siendo todo lo que se desarrolla a nivel local por parte del municipio, que es el Festival OV. Tiene una coyuntura muy importante, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel turístico, cultural, a nivel social, educativo, formativo. Pretende mantener el nombre de Loja como ciudad cultural e impulsar el talento local. Para Mora existen algunas dificultades, pues su preocupación se centra en el retraso que tiene la planificación del festival. Hay algunos elementos que salen de las manos. El primero, pues estamos conscientes de que por el tema de la transición de la administración tenemos un retraso de cinco meses dentro del festival. Es un punto que realmente tiene mucha importancia, ya que se ha sugerido de que exista un trabajo anual permanente para poder tener una garantía de que el festival tenga cada vez un mejor desarrollo, que tenga cada vez la implementación de nuevas propuestas, de nuevos procesos. Destinará su gestión para proyectar y lograr una evolución en relación con las ediciones anteriores. Aún no define su equipo de trabajo, pero en los próximos días dará algunos detalles para los gestores culturales que quieran ser parte de esta programación. Con todas las partes involucradas para que los artistas, gestores y el público en general conozcan los lineamientos generales que se van a trabajar para lo que es esta edición, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de convocatoria, que eso es algo que ya ha habido un interés y que de hecho se están haciendo los trámites correspondientes para reaperturar la plataforma web. En estos días hemos estado trabajando ya en ello para poder ya desde este mes empezar a recibir nuevamente las convocatorias y tener un plazo adecuado y conveniente para que todas las personas puedan aplicar sin quedarse fuera. El pasado 4 de junio se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional para el fortalecimiento y potenciación del festival entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Gobierno Municipal de Loja. El documento de acuerdo mutuo tendrá vigencia de cuatro años. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Zarango, Plus Noticias. El servicio de rentas internas continúa ofreciendo a los ciudadanos varios servicios en línea que funcionan las 24 horas al día. Stalin Calva, director zonal de esta institución, señaló que la mayoría de trámites se lo realizan mediante la página www.sri.gov.es. Entre otros servicios también está la actualización y suspensión del RUC, cambio o recuperación de clave. Más detalles en el siguiente informe. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el SRI ofrece varios servicios en línea. Stalin Calva, director zonal 7 del Servicio de Rentas Internas, mencionó que la institución ofrecerá únicamente por Internet diferentes servicios, tales como la emisión de certificados, recuperación de claves, suspensión y actualización de RUC. La mayoría de nuestros servicios que prestamos a los contribuyentes y que los atendemos en Ventanilla se encuentran disponibles en la página web. Básicamente el ciclo tributario del contribuyente, que comprende lo primordial o lo esencial de la vida de un contribuyente que se relaciona a obtener el RUC, a actualizar el RUC, a solicitar la autorización de comprobantes de venta, a realizar las declaraciones y en su momento a suspender o a cancelar el RUC, todo este proceso ya lo podemos efectuar en línea. Añadió que el SRI tiene la facilidad de acceder a los registros y datos de los usuarios con otras instituciones, para verificar la información del contribuyente. Todos los servicios se los realiza en línea, únicamente el cambio de clave del portal web deberán hacerlo en la agencia del SRI. El último paso, que es la cancelación o suspensión de RUC, también, y este es uno de los pasos que obligatoriamente le pedimos al contribuyente que lo haga de manera virtual, está ya en línea. De todo ese ciclo de contribuyentes, solo hay un paso que obligatoriamente sí tiene que acercarse a nuestras instalaciones y es por seguridad de él y el manejo de esa información, es para obtener la clave de acceso a la página web, porque a través de esta clave de ingreso, maneja toda esa información, realiza todos los trámites, consulta toda esa información, entonces tenemos que darle la seguridad correspondiente. Aquellos contribuyentes que aún tienen dudas del manejo de los trámites en línea indicó que la institución cuenta con un equipo informático para orientar y facilitar el acceso a sus obligaciones tributarias. Entonces, lo que nosotros queremos realmente difundir a las ciudadanías es el hecho de que ya todo, prácticamente la mayoría de sus servicios se encuentran en línea, no tendrían por qué acercarse a nuestras instalaciones, lo que tiene que hacer es perder un poco el miedo al manejo de la página web. Es una página web bastante amigable, que hace unos meses atrás la actualizamos, actualizamos, cambiamos todo el formato de esta página web para que el contribuyente paso a paso vaya buscando. Tenemos toda la información que el contribuyente requiere y no solo el tema del ciclo del contribuyente, los procesos de devoluciones de impuestos, todo está en línea. Si yo tengo una deuda y requiero solicitar facilidades de pago para cancelarla, la puedo hacer en línea. Si yo necesito emitir certificados de que no tengo obligaciones con la administración y que no tenga deudas, la puedo hacer a través de la página web. Para ello deberán ingresar con su usuario y contraseña a la página web www.sri.gov.es y en el menú general seleccionar la opción o el trámite que deseen obtener. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Y con una exposición de árboles bonsai se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. La intención de la prefectura y el Ministerio del Ambiente es la concienciación del cuidado del planeta. En las instalaciones de la prefectura de Luja se presentó una amplia muestra de bonsai. Esto se organizó con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante el evento los expositores dieron a conocer algunos ejemplares que tienen varios años de existencia. Pero es importante resaltar este día importante donde se quiere mostrar la biodiversidad también en espacios como este, en espacios donde la gente pueda acceder con mayor facilidad. Esto se lo realiza en homenaje al Día Mundial del Ambiente. Ejemplares de Ceiba y Roble se incluyen en la exhibición donde participaron los representantes del Ministerio del Ambiente y los amantes de la naturaleza. Como Estado tenemos una constitución desde el 2008 que garantiza los derechos de la naturaleza. Un Código Orgánico Ambiental recientemente establecido y un Plan Nacional de Desarrollo y como Ministerio del Ambiente a través del Objetivo 3 tenemos el derecho de garantizar los derechos de la naturaleza. A este evento también acudió la viceprefecta de la provincia, María José Coronel. En su intervención expresó que sumarán esfuerzos para fomentar el cuidado a la naturaleza a través de la Dirección de Riego y Gestión Ambiental. Para lo cual cuentan con 17 viveros interinstitucionales donde se producen más de un millón de plantas al año. Estas plantas son entregadas a las comunidades, a las organizaciones y a los establecimientos educativos para la reforestación principalmente del sistema agroporestal. Además de que trabajamos en la protección de los sistemas de riego y también en la protección de nuestras vertientes. Como parte del evento, los expositores quienes plantan y cuidan estos pequeños árboles dieron a conocer a la ciudadanía algunas técnicas con las que se podan y los beneficios que ofrecen para el estado de ánimo y la salud. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Continuamos con más información, amigos televidentes. Ahora les compartimos que CLIP se denomina la aplicación presentada por la empresa lojana de tecnología Cradac en un evento internacional que se desarrollará en Colombia. Este aplicativo pretende que las ciudades puedan mejorar sus opciones de movilidad. Cradac implementó una plataforma para que los usuarios puedan planificar y elegir el tipo de transporte que quieren utilizar. Se trata de CLIP, un aplicativo que concentra distintos tipos de movilidad urbana con las diferentes plataformas que ha creado la empresa. Nace hace aproximadamente ya unos dos años atrás. Es la conciliación de lo que ha venido trabajando Cradac ocho años atrás. Tenemos Cataxi, Caboose, Movie, Shift, Scooters y Car Sharing. Todos estos proyectos nosotros los hemos querido consolidar en una sola plataforma que es CLIP. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? Es unificar las formas de viaje que tienes tú como ciudadano, que te quieres mover en la ciudad. CLIP une todas las alternativas bajo un solo aplicativo móvil. Es decir, si un usuario tiene que movilizarse y usa la plataforma, esta le dará una opción rentable de acuerdo a la distancia, costos y además que estudia la lógica de cuidar el ambiente al usar el tipo de transporte. Ya sea solicitando un taxi, ya sea sabiendo las rutas de los buses, si quieres una bicicleta, si quieres alquilar un vehículo. En las grandes ciudades, este tipo de tecnologías te permite a ti tomar una decisión basado también en el tema ecológico. Por ejemplo, el alquiler de una bicicleta para las personas que estamos de acuerdo con el tema ecológico para el consumo bajo del CO2. Entonces, con CLIP nosotros podemos hacer todo este tipo de cosas. Cuando tú abres la aplicación, te ubica en el mapa y te brinda cada uno de los servicios que nosotros tenemos. En la ciudad se trabaja con un prototipo y son 100 personas las que utilizan esta aplicación que brinda opciones de movilidad. El equipo de la empresa continúa trabajando para brindar y mejorar sus servicios. Te la puedes descargar, no hay ningún problema. Está como CLIP más en la tienda de Kradak. Te la descargas, te registras, es súper fácil. Igual te va a permitir solicitar un taxi, te va a permitir ver las rutas de los buses. Aquí en Loja, eso no hay ningún problema. El único inconveniente que podrías tener es al momento de querer solicitar una bicicleta, ahí tienes que hacer otro registro. Como estamos con un demo todavía, esos módulos adicionales son los que no los vas a poder usar todavía acá. Kradak fue la única empresa ecuatoriana que participó de un encuentro que reúne a varios profesionales de la movilidad y transporte en América Latina. Este evento se realizó en Colombia el pasado martes 4 de junio. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar. Con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Haremos mucho ruido. Y estamos en tu programa de Ahorita Mismo. Nada se nos va a escapar. Hola amigos de Plus TV, de Ahorita Mismo estamos aquí ya con Miquel. Lo sabemos todo. Nosotros sabemos que esto es así. Hola chicos, ¿qué tal? Siempre con la mejor información. Porque la información más divertida de la noticia está en Plus TV. Gracias amigos de Plus TV. Un saludo chicos para ustedes. Refrescate con el otro lado de las noticias en Ahorita Mismo, de lunes a viernes, luego de Plus Noticias. Plus TV, la nueva televisión. Cargo, cooperativa de transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez. 145 unidades de transporte, 42 oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo, cooperativa de transportes Loja, su encomienda en primera clase. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional, con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética. Profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Hola, soy Paquito. Estoy hecho de tela, pero mi corazón es bonito. Te explico. Es fundamental enseñar a los más pequeños a desconfiar de los extraños, a no hablar ni aceptar nada de personas que no conocen. Cuida a los niños. Yo vivo sin violencia infantil. Yo soy Paquito, soy de tela y tengo el corazón bonito. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL. Decide ser más. Colegio Particular Antonio Peñaceli. El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Tello Villavicencio. Porque mamá y papá se lo merecen, Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo. Con tus facturas de compra, del primero de mayo al 30 de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Teléfono 58 1027, 58 1069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Continuamos con más información. Desde la mañana de este miércoles, la Asamblea Nacional realiza el juicio político a la ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, por un supuesto incumplimiento de función y la sesión de pleno continuaba el día de ayer hasta altas horas de la noche. De inmediato, José Daniel Acosta nos tiene un completo informe de nuestro canal, aliado de la Universidad Católica de Guayaquil. Este juicio responde a una revancha política contra una persona pública que en su quehacer ha representado a nuestro país en los más altos espacios internacionales y que ha sido consecuente con sus principios y valores. De 2.778 hojas presentadas por los acusantes como supuestas pruebas, ninguna de ellas recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones. Los asambleístas acusantes ni leyeron ni analizaron el escrito que presenté ante la comisión. En ese sentido, cabe recordarles que María Fernanda Espinosa fue llevada a este juicio político por presunto incumplimiento de funciones en los casos como la frontera norte, donde supuestamente no atendió a los ecuatorianos residentes en Venezuela. Al respecto, dijo lo siguiente. Dispuse la elaboración de un instructivo de actuación para la atención de dificultades o impedimentos en el retorno de compatriotas desde Venezuela al Ecuador. Dicho instrumento fue implementado de manera inmediata por los consulados del Ecuador en Caracas y en Valencia. En segundo lugar, designé al personal necesario para la atención de nuestros compatriotas desde los diferentes consulados en Venezuela para fortalecer el apoyo a nuestros conciudadanos. Sobre la naturalización del australiano Julian Assange, la ex canciller dijo que todo se realizó en debido proceso luego de haberse realizado una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que este proceso lo realizó en conjunto, es decir, en diálogo con el presidente de la República, Lenin Moreno. Ratifico en que mi obligación y mandato era buscar una salida a un problema humanitario que había durado ya más de cinco años al momento de asumir la cancillería. Como correspondía, todas mis actuaciones fueron consultadas con el presidente de la República. El tema de la naturalización fue discutido en varias reuniones del equipo de cancillería con el presidente en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017. La aseveración de que el otorgamiento de la naturalización ante la solicitud que le hiciera el propio asilado fue una decisión arbitraria y personal es falsa y temenciosa. Fue amparada en el derecho internacional de los derechos humanos, en la legislación nacional y con el conocimiento del jefe de Estado. Insisto en señalar que la cancillería no formó parte de este comité de crisis porque no correspondía. Facilitamos la organización de reuniones, así como todo el apoyo logístico necesario para viajes, estadía, movilización. Ahora les comentamos, amigos televidentes, que el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés y el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quienes son mencionados en la publicación periodística Lucas Majano, se defienden ambos y afirman que no estaban vinculados a la recaudación de aportes económicos para la campaña Moreno Glass correspondiente al año 2017. María de los Ángeles Rendón, con las reacciones de estos personajes. Quienes ayer fueron mencionados en la investigación periodística Lucas Majano, algunos de ellos acusados de haber recibido fondos de instituciones públicas y de empresas privadas para financiar la campaña Moreno Glass de 2017, hoy se defienden. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno instó a que en torno a este tema se realicen las investigaciones correspondientes. Sobre las denuncias en torno al financiamiento de las campañas, demandamos una investigación profunda a las instancias correspondientes. Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad plena debe brillar. Si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento y mucho menos con mi consentimiento. Las personas mencionadas deben prestar toda su colaboración para determinar la veracidad de lo afirmado. Cabe recalcar que en el informe periodístico no se señala que Moreno haya tenido una participación directa con el financiamiento de la campaña, tan solo tenía conocimiento del monto necesario. Quien también se defendió fue el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Según el informe, Baroja fue uno de los recaudadores de los aportes para la campaña, al igual que el ex vicepresidente Jorge Glass y la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón. No hay fondos públicos ni nunca se recibieron recursos públicos para la campaña de Lenny Moreno. Considero que esto es parte de un sistemático ataque a nuestra organización política Alianza País, que han intentado desde tiempo atrás destruirla, desaparecerla del escenario político. Baroja solicitó a la Contraloría General del Estado que audite las instituciones que se mencionan en el reporte periodístico. Además sostiene que está abierto a cualquier investigación. Estoy pidiendo en este momento y estoy abriendo la cuenta, la única cuenta que tengo que es cuenta de ahorros de ProduBanco, que se analice todo el manejo que he hecho de mi cuenta. E igualmente que se haga una investigación y un análisis y una auditoría de mi patrimonio integral, es decir, no solamente lo mío, sino entre todos los cercanos. Por su parte, el Contralor General Pablo Celia anunció que el movimiento económico de las campañas electorales de Alianza País de hace ocho años atrás está bajo la lupa de la entidad que él lidera. Examen a los fondos partidarios de Alianza País. Este examen fue ampliado como resultado también de las denuncias, que son de conocimiento público, a los fondos, no solo al fondo partidario, sino también al fondo electoral, es decir, a los recursos que se hayan usado por parte de esa agrupación electoralmente. Esto es lo que atañe al examen a Alianza País. Y hay un examen además al Consejo Nacional Electoral, que es la instancia responsable de controlar los recursos que las agrupaciones políticas tienen a su disposición para campañas electorales en el Ecuador. La campaña del binomio Moreno-Glás también estará en la mira de la Contraloría General del Estado. Toda la actividad partidaria, tanto en lo que tiene que ver con los fondos de Estado que los partidos y agrupaciones han recibido, cuanto también aquellos que por otro origen hayan sido invertidos en campañas en el país. Según el informe Lucas Majano, parte de los recursos públicos salieron del Fondo de Reconstrucción del Terremoto de 2016. Al parecer, la Secretaría Técnica de Reconstrucción, a través de su titular Carlos Bernal, desembolsó a Gustavo Baroja la suma de 350 mil dólares. Y este jueves 6 de junio se entregarán las credenciales a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo dispusieron las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, después de haber resuelto ciertos recursos ordinarios. El Consejo Nacional Electoral anunció este martes que las credenciales de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán entregadas este jueves 6 de junio, ya que en el Tribunal Contencioso Electoral no quedarían más recursos ordinarios por resolver. Y durante la tarde de este miércoles, las autoridades de las entidades mencionadas dialogaron con los consejeros para coordinar la cita de este jueves. Todos los recursos que tenían que ver con las impugnaciones, apelaciones a la proclamación de resultados del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están en firme, en última instancia, por el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual, con una certificación documentada del TCE, nos habilita y nos da la posibilidad de entregar las credenciales. No tenemos ningún impedimento para hacerlo, por eso el día de mañana lo haremos a las 9 de la mañana. Entre los recursos ordinarios que el Tribunal debía resolver antes de hacer la entrega de las credenciales, se encontraban la apelación, un caso que quedó archivado por decisión del Tribunal, una denuncia por parte de la candidata electa Rosa Chalá, la que ya ha sido resuelta, y la supuesta infracción electoral cometida por tres candidatos. Sin embargo, según el Tribunal, este último recurso no impediría la entrega de credenciales. La ciudadanía, las organizaciones sociales estaban inquietas. Ustedes habrán visto que yo hice un video un poco molesto porque no entregaban estas credenciales, pero no era por mí, es por la ciudadanía que votó democráticamente para que tenga su Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la voluntad popular, pero, como ustedes saben, hubo varios inconvenientes y gracias a Dios la democracia ha triunfado y hoy vamos a coordinar ya esa entrega de credenciales para el día de mañana. Posterior a la acreditación de los consejeros este jueves, la definición del presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dependerá de la entidad. Vamos con temas medioambientalistas, amigos televidentes, y que por motivo justamente del Día del Medio Ambiente, las autoridades del país realizaron actividades para conmemorar este día. Daniela Falqués nos tiene un informe detallado de los eventos que se efectuaron el día de ayer. En Imbabura, como parte de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, el vicepresidente de la República, Otto Sonnel-Holzner, participó en el Encuentro Ambiental Juvenil, donde se busca la concientización de la sociedad para preservar el medioambiente. Sonnel-Holzner hizo un llamado a la ciudadanía para rescatar los valores y prácticas que ayuden a reducir el impacto ambiental. De hacer sostenibles todas nuestras actividades, la agricultura, la industria, nuestra movilización, la minería, la explotación, todo eso tiene que tener una regulación estricta y un proyecto siempre de mejorar y de reducir su impacto, su huella ambiental. También el ministro de Ambiente subrogante, Michael Castañeda, mencionó los objetivos que tuvo este encuentro. La generación de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, su cuidado y protección como un trabajo conjunto. Asimismo, en Guayaquil se llevó a cabo el proyecto cantonal de reforestación del Cerro El Paraíso en la Ciudadela Bellavista. El evento, que estuvo presidido por el vicealcalde de la ciudad, Josué Sánchez, busca sembrar semanalmente diferentes especies arbustivas que contribuyan a la reforestación en Guayaquil y promover un camino para que se avance hacia el desarrollo sostenible. Como municipio, como ciudad, estamos comprometidos en trabajar en la construcción de una economía circular, una ciudad sostenible, una ciudad con bicicleta pública, con movilidad sostenible, una ciudad que recicle y una ciudad que haga buen uso de sus plásticos. De igual forma, la viceprefecta del Guaya, Susana González, comentó los proyectos que se tienen en mente para contribuir con el medio ambiente. Estamos trabajando con todos los municipios en temas que nos preocupan, como por ejemplo, saneamiento ambiental. Tenemos en la provincia 22 tiraderos de cielos abiertos que hay que convertirlos en relleno sanitario. Tenemos el problema de agua, de contaminación de agua y eso es lo que tenemos que luchar. El evento contó con la presencia de 270 niños que sembraron árboles alrededor del cerro, promoviendo el compromiso de contribuir con la protección ambiental. Además, se tiene previsto la siembra de más de 700 ceibos como parte del plan de compensación de áreas verdes en la ciudad. Y de inmediato, información de último momento. Tenemos que comentarles, amigos televidentes, información que se registró más bien ya en horas de la madrugada y en horas de la noche de este día jueves. Compartimos información que nos registra el Instituto Geofísico respecto de un sismo registrado en Ibarra de 3.5 grados. Este sismo de 3.5 grados de magnitud se registró en Ibarra, provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador, a las 0 horas, con 46 minutos de la madrugada de este jueves 6 de junio de 2019. Se ha informado por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento telúrico se localizó a una profundidad de 5.57 kilómetros. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 reportó que 13 llamadas de consulta fueron atendidas por los operadores de esta entidad. Las cámaras han registrado también algunas de las afectaciones que se dieron o más bien de la preocupación que se dio María del Rocío con este movimiento telúrico. Tenemos justamente imágenes de los videos registrados, reiteramos, en horas de la madrugada de este día jueves 6 de junio. Las cámaras del EQ911 registraron los movimientos generados por el sismo. En las grabaciones se observa que las personas evacuaron distintas casas después de haber sentido justamente este remesón. Recordemos que es muy importante también siempre remitirnos a las fuentes oficiales antes de especular. Usted siempre recuerde ir a las fuentes oficiales, en este caso EQ911, que nos brinda justamente incluso video, imágenes y la información inclusive de las llamadas. Gracias a Dios no se han registrado víctimas, pero igual la ciudadanía está siempre atenta por los movimientos telúricos que se han generado durante las últimas semanas. A propósito de este tema debemos informarles a nuestros amigos televidentes que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha informado que el sismo también fue sentido de manera moderada en Ibarra y Pimampiro, mientras que los cantones de Antonio Antti, Urcuki, Utabalo, Cotacachi, Bolívar, Mira, Espejo lo percibieron de forma leve, de acuerdo a los reportes que se han tenido en torno a este movimiento telúrico. Recuerde siempre preservar la calma y como ya lo decía María del Rocío, informarse de manera oficial, porque siempre existen estos rumores y a veces eso genera la alerta, la incertidumbre y la desinformación a la ciudadanía. Así que nuestro consejo y recomendación, siempre informarse a través de canales oficiales. Y se viene de inmediato una pausa comercial, pero de regreso con nosotros Javier Vega con nuestro segmento de Plus Deporte. Y luego no se pierdan también nuestro segmento de entretenimiento ahoritita mismo. Dígame, arquitecto, ¿me va a diseñar mi casa de acuerdo a mi plano? No ha de ser, licenciada García. Tenemos un pequeño problema. Por su terreno atraviesan líneas de retención que nos obligan a cambiar el plano. Los cables de alta tensión mediante los cuales la energía se transporta pueden ser muy peligrosos. Cualquier contacto con los mismos puede ser fatal. No arriesgue su vida y la de los suyos. Al construir, cuide que las partes sobresalientes de su casa queden alejados de los cables de la red eléctrica. Es importante estar siempre alertas y tomar las medidas preventivas ante cualquier problema climático, ya que se acerca el fenómeno del niño, lo cual puede ocasionar fuertes lluvias e inundaciones. Tu capacitación es parte de la solución. Campaña de prevención fenómeno del niño. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL. Decide ser más. You talking to me? Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos. Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida. Tu salud y la de quienes más amas. Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Ten un plan de emergencia. Ten eso siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderiesgos.gov.es. Prevenir salvavidas. El gobierno de todos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo aquí en Plus Deportes. Tenemos información para compartir con cada uno de ustedes. Información local también a nivel nacional. Y vamos a arrancar con información local. El martes por la noche, los deportistas Fernanda Moncada y Pablo Río Frío viajaron con destino a Guayaquil para participar en los décimos Juegos Nacionales Prejuveniles en la disciplina de patinaje, la cual inicia este jueves en el Patidónomo de Miraflores. Vamos a escuchar a Ubaldo Cedeño, entrenador de esta disciplina. Llegó el momento de participar con los chicos en la categoría Prejuveniles, donde estaremos participando con dos deportistas por el momento, que es Pablo Río Frío y Fernanda Moncada. Y ya estamos planificando el viaje para la salida del día de mañana, para llegar el miércoles en la mañana. Sí, Fernanda tuvo un excelente campeonato que se pudo dar cuenta el nivel de ella que estuvo ahora en Río Bamba, con la competencia que tuvo con las chicas mayores, con el caso de Gaby Vargas, todo eso, donde ella les pudo ganar, que ese era el motivo de ese campeonato. Se dio todo eso y ahora ya estamos dispuestos a trabajar con ella en los Juegos Nacionales. Pablo Río Frío igual tuvo un buen campeonato, hizo buenas carreras, que esperamos que tenga su buen papel ahora en los Juegos. Realmente sí, sí un poco, pero bueno, ya estamos dispuestos ya. Lamentablemente se nos lesionó la deportista Leslie Lapo, que no pudo llegar a tiempo para su recuperación, entonces nos toca ya trabajar con los dos deportistas, y entonces, lamentablemente vamos a dar lo mejor que se ha dado con los dos deportistas que viajan a Juegos. Vamos a mantener por ahí ya unos 200 puntos, donde todos vamos a estar pendientes de eso y ojalá podamos dar más para aportar a la provincia buenos resultados. La Liga Deportiva Universitaria de Loja lamentablemente no la pasa nada bien dentro de la Liga Pro Serie B del fútbol ecuatoriano, seguidilla de malos resultados, y para la segunda parte del campeonato tratará de revertir toda esta situación. Y para eso, el argentino Hernán Zani es nuevo recurso de Liga Deportiva Universitaria de Loja. El volante ya pasó por los registros de Liga en el 2017, con gran aporte, y también el portero colombiano, colombo ecuatoriano, Rolando Ramírez, que se suma a Liga luego de pasar por fuerza amarilla. Hernán Zani, como ya les mencionábamos, ya pasó por la temporada 2000 en 17, tuvo buena actuación, luego salió al manto a Fútbol Club, pero no le fue tan bien como acá en el equipo universitario. Ahora retorna entonces a la garra del oso con gran aporte, un jugador de tiro libre muy importante, ya que en Liga Deportiva Universitaria de Loja le hace mucha falta estos elementos. Y también en la portería vemos acciones que fueron en la temporada 2017, donde Hernán Zani fue figura, y también vemos imágenes de Rolando Ramírez, que es el nuevo portero de Liga Deportiva Universitaria de Loja, que por cierto cuenta con 41 años de edad. Colombo ecuatoriano pasó por fuerza amarilla, y ahora es nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Loja, que podrán ser habilitados el 24 de junio para ser tomados en cuenta por el profesor Giovanni Ruiz. Y hasta entonces, así les daba la bienvenida el equipo universitario a estos dos nuevos refuerzos. Y lo mejor en ropa para dama y caballero la encuentras en Coco Boutique, elegancia y exclusividad. Cuentas con ropa casual, deportiva y todo lo que necesitas para marcar la diferencia al momento de vestir. Visítanos en nuestro almacén en Loja, en la calle Olmedo y Azuay, o contáctanos al 098-77-5433-9. Coco Boutique. Y este martes el futbolista ecuatoriano Manuel Valda llegó a México para firmar contrato con su nuevo club, el Atlas, el tricolor quien arribó a Guadalajara para firmar por tres años con dicho equipo. Empezará la pretemporada para el segundo semestre del año. Yo ya he estado en alguna ocasión en la selección, pero obviamente estar en el fútbol exterior, en el fútbol mexicano en este caso, es una oportunidad muy buena y obviamente será un poquito quizás más fácil llegar a la selección. Entonces, vengo con muchísima ilusión, como he dicho, de hacerme un sitio en el equipo, de aportar mi granito de arena y sobre todo hacer las cosas bien. La idea es por tres años de contrato, pertenezco al Atlas y bueno, como digo, muy contento y muy agradecido. Bueno, volante que le gusta llegar mucho al área, que tiene como todos volantes, yo creo, nos gusta tener mucho el balón, con pegadas de fuera del área y sobre todo eso, dar ese último pase que deja el delantero. De ser el mejor de los éxitos a Manuel Ebalda, sin duda esto va a ser una puerta para la selección ecuatoriana de fútbol y también sumando un ecuatoriano más dentro del fútbol mexicano. Y volvemos a nivel local, el pasado fin de semana se realizó la segunda válida provincial de rally en Catamayo, la cual causó mucha expectativa en los organizadores y aficionados, con la participación de 60 pilotos a nivel nacional. El pasado 1 y 2 de junio en la ciudad de Catamayo se realizó la segunda válida de rally provincial. El evento reunió 60 pilotos de todo el país, en los cuales destacaron Rubén Cuenca, Luis Egarra, Javier Maldonado, Diego Villavicencio y Kevin Samaniego. Rally que constituye para nosotros una de las primeras oportunidades para dinamizar la economía. La competencia se desarrolló en la pista de la Hacienda La Moringa, en la parroquia San Pedro de la Bendita y en diferentes tramos, que comprendían el Mirador La Cruz, Barrio El Trapichillo, Hostería Villavista, Empresa Eléctrica, finalizando en el Parque Recreacional Guayabal. En la categoría N, Rubén Cuenca y Ramiro Arevalo obtuvieron el primer lugar con su vehículo Evo 10, representando a Loja, y en la categoría UTV, John Rodríguez y Fabián Coronel se hicieron del primer lugar. La premiación a los pilotos ganadores de las diferentes categorías se la realizó en el Parque Central de Catamayo, con la presencia de las principales autoridades y organizadores del evento. Para Plus Deportes, Javier Vega. Y con eso le ponemos punto final a la información deportiva, esté muy pendiente de las diferentes emisiones de Plus Noticias y también de Plus Deportes. Fue un gusto y un honor haber compartido con cada uno de ustedes. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ahorita Mismo. Yo soy María Angélica Ruiz y el día de hoy les traemos una información súper chévere para ustedes. Queríamos empezar contándoles que estuvimos con los chicos de Emprendec, que tienen un programa que se llama Fuck Up Nights, en el que están invitados un montón de personas que están dedicadas al emprendimiento y en realidad habla de cómo se han ido superando con los problemas que han tenido. Veamos la siguiente nota Ahorita Mismo. Hola chicos y chicas de Plus TV. Miren, Ahorita Mismo me encuentro muy bien acompañada, rodeada de hombres en esta noche, Hugo, Alex y Carlos. Qué placer estar con ustedes ahorita mismo en esta tercera edición de las Fuck Up Nights. Coméntenme un poquito ahorita mismo sobre esto. Brenda, qué gusto que puedas formar parte del tercer volumen de los Fuck Up Nights. Entonces, definitivamente es un nuevo espacio que lo estamos generando en Emprendec. Es una nueva forma en que el fracaso se debe demostrar en nuestra ciudad y que sirva de momentos de inspiración para poder continuar con nuestra vida. Que no sea un momento de estancamiento, sino que nosotros decidamos tomar ese impulso para poder continuar. Y qué mejor manera de hacerlo ahoritita mismo, ¿no te parece? Ahorita mismo, eso es lo que debemos hacer. Ahorita, cuéntame Alex un poquito sobre este nombre tan divertido, me parece que es como que venir una noche a la que, ¿cómo se traduciría esto en español las Fuck Up Nights? Bueno, pongan por favor, son las noches del fracaso, llamémoslo así, o son las noches de joda, en el cual emprendedores de diferentes ámbitos de acá de la ciudad de Loja vienen a contar sobre sus proyectos, sus ideas, sus anécdotas y toda la experiencia que han tenido que pasar hasta poder posicionar lo que hoy en día son sus negocios o sus empresas. Nosotros como Emprendec venimos democratizando el emprendimiento acá, entonces tratamos de hacerlo de una forma más diferente, de una forma más divertida, de una forma entre convivencia, entre las personas, de entender que emprender no es así tan jodido, tan riguroso, sino que obviamente es estresante, pero también tiene su parte gratificante. Entre panas, entonces aquí sin posturas, sin nada que... Sí, 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 es lo más relajado. ¿Cómo nació Emprendec? Quisiera saber un poco sobre ustedes. Mira, Emprendec nació en el año 2014, fue una iniciativa que de un momento de conversación que tuvimos con Alex, en la cual decidimos generar un espacio para que los emprendedores de nuestra ciudad puedan fomentar cada uno de sus sueños y sus ideas y nosotros ser quienes las impulsemos. Y es ahí que comenzamos a generar diferentes programas, diferentes eventos y nuestro coworking que nació en agosto del año pasado y que ya estamos por cumplir nuestro primer año y tenemos diferentes coworkers acá con los cuales trabajamos y buscamos generar un espacio colaborativo en nuestra ciudad. Felicidades entonces para ustedes, Emprendec, porque son emprendedores completamente también. Y Carlos, coméntanos un poco también sobre tu parte de coworker, tu experiencia acá en las Focup Nights. Qué gusto, perdón. ¿Te lo robo? ¿O no te lo robo? No, ok, me lo quedo yo. Nada, en realidad un gustazo estar aquí es algo bastante descomplicado. Como me ven en los Focup Nights es la apariencia que tengo y cómo lo voy a presentar. Entonces, Brendita, es la situación en la que yo quiero ser feliz, sentirme bien en el espacio y que nuestros speakers el día de hoy que nos acompañan se sientan de la misma manera y nos puedan acompañar de una forma más tranquila, divertida, amena, donde podamos exponer una sonrisa y sobre todo, nada, divertirnos y aprender, llevarnos un aprendizaje en los que son los Focup Nights. Muy bien, chicos, así que súper felices y divertidos en esta noche, en esta tercera edición de los Focup Nights. Todo esto te lo contábamos, digámoslo todos juntos. También queríamos invitarles que no se pueden perder estas grandes charlas que están haciendo estos chicos. Entre otras cosas, queríamos contarles que Donald Trump hizo una visita al Palacio Real en Inglaterra y tuvo unas fuertes críticas a Meghan Markle. Veamos la siguiente nota ahorita mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, de horrible por haber hablado mal de él cuando era aspirante como candidato republicano a la Casa Blanca. Trump hizo estas declaraciones en una entrevista que publica este sábado el tabloide británico The Sun con motivo de la visita de Estado de tres días al Reino Unido, que empieza el próximo lunes invitado por la reina Isabel II. En la conversación con el diario, el mandatario admitió que no estaba altando de que la ex actriz que se casó con el príncipe Enrique en mayo de 2018 apoyase a la demócrata Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y que ella sugiriera que se marcharía de su país si ganaba Trump. ¿Qué puedo decir? No sabía que ella fuera horrible, contestó el político al serle preguntado sobre la opinión de la duquesa. No obstante, el presidente consideró que Meghan Markle podría ser una princesa muy buena y dijo que fue bonito, entre comillas, que ella se uniera a la familia real británica. Durante su visita de Estado, Trump será recibido con honores y se reunirá con varios miembros de la familia real, pero en esos encuentros no estará presente la duquesa de Sussex, pues hace unas semanas dio a luz al primer hijo de los duques, el pequeño Archie. Brenda Valdivieso, ahorita mismo. También queríamos darles una excelente recomendación, Metamorfosis siempre está con nosotros. Metamorfosis, agencia de publicidad. Si de la venta de artículos publicitarios y personalizados se trata, corte y grabado, la serventa de maquinaria para publicidad e industria textil, pues Metamorfosis es tu mejor opción. Puedes contactarlos al número 072565246, pues realmente te brindarán un servicio espectacular. Esta agencia de publicidad que atiende, por supuesto, todo el día, de 8 y media a 12 y media. Les agradecemos también, por supuesto, por las camisetas que nos brindaron para el día de las votaciones. Ya lo sabes, Metamorfosis, agencia de publicidad. Entre otras noticias de la música, queríamos contarles que Paulina Rubio y David Bisbal tuvieron una pequeña riña, por así decirlo, en La Voz. Uno de ellos no quiso cantar. Veamos la siguiente nota ahorita mismo. La que no la está pasando nada bien es Paulina Rubio, quien actualmente participa como coach de La Voz Senior, programa que cerró esta semana su fase de elección de concursantes, no favoreciéndola como ella hubiera querido. Situación que causó el enojo de la cantante, a tal grado que su molestia la desquitó con sus compañeros coach, pero sobre todo con David Bisbal. Y es que la artista mexicana no quiso pasar al escenario a cantar con sus demás compañeros, tal y como lo propuso Antonio Orozco, como una despedida musical junto a los últimos participantes seleccionados de esta edición del reality de talentos. Los coach optaron por cantar el tema Lágrimas Negras, canción que no fue del agrado de Paulina, pues ella prefería interpretar Bésame Mucho, argumentando que esa melodía sí se la sabían todos. Pero el verdadero desprecio vino cuando David Bisbal quiso romper la tensión que se estaba viviendo en el foro y le dijo a la cantante mexicana, vente Paulina. Ella en cambio no respondió, ni mostró ningún tipo de intención para unirse a sus compañeros en ese momento tan especial. Sin embargo, Bisbal continuó mostrándole su compañerismo al decirle para la próxima, comentario que no le importó mucho a la cantante y se mantuvo en su misma postura. Todo esto fue transmitido en vivo durante el programa. Pese a las preferencias que tenía Rubio a los concursantes y jueces no les importó su opinión y cantaron Lágrimas Negras, misma canción que había hecho clasificar a los Dorlando, por lo que la chica dorada se quedó sentada en su silla con mala cara, mientras que los demás integrantes del programa se subieron al escenario a cantar. Las audiciones de La Voz Senior llegaron a su fin esta semana con Paulina Rubio, Pablo López, Antonio Orozco y David Bisbal como entrenadores del programa, siendo los últimos elegidos los Dorlando, un veterano trío que emocionó a todos los jueces y que incluso causó que todos ellos se pusieran de pie para aplaudir la actuación. Brenda Valdivia eso ahorita mismo. Paulina Rubio a veces es un poquito polémica, pero sin embargo así la queremos. Esta fue toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa y no se olviden de seguir nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Plus TV. Gracias, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por permitirnos ingresar día a día en sus hogares y por supuesto brindarle la mejor información clara y objetiva al puro estilo de Plus TV. De inmediato continuamos con detalles acerca de José Antonio Mora, quien es el responsable de la planificación y desarrollo de la agenda para el Festival OFF en el Festival Internacional de Artes Vivas 2019. Entre los objetivos están mantener el nombre de Loja como ciudad cultural e impulsar el talento local. Cabe señalar que la realización de todo el evento está bajo la responsabilidad del municipio de Loja. Con el Festival OFF se da inicio al evento de talla internacional que se impulsa desde Loja. Se trata del Festival Internacional de Artes Vivas en su cuarta edición. El municipio del Cantón, bajo la dirección de José Antonio Mora, desarrollará la programación cultural y artística que inicia en el mes de noviembre. Primero me he sentido muy agradecido de que pueda formar parte de este evento de carácter internacional. Hay que ser conscientes de que realmente el Festival de Artes Vivas, tanto el internacional como la atmósfera que vendría siendo todo lo que se desarrolla a nivel local por parte del municipio, que es el Festival OFF, tiene una coyuntura muy importante, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel turístico, cultural, a nivel social, educativo, formativo. Pretende mantener el nombre de Loja como ciudad cultural e impulsar el talento local. Para Mora existen algunas dificultades, pues su preocupación se centra en el retraso que tiene la planificación del festival. Hay algunos elementos que salen de las manos. El primero, pues estamos conscientes de que por el tema de la transición de la administración tenemos un retraso de cinco meses. dentro del festival. Es un punto que realmente tiene mucha importancia, ya que se ha sugerido de que exista un trabajo anual permanente para poder tener una garantía de que el festival tenga cada vez un mejor desarrollo, que tenga cada vez la implementación de nuevas propuestas, de nuevos procesos. Destinará su gestión para proyectar y lograr una evolución en relación con las ediciones anteriores. Aún no define su equipo de trabajo, pero en los próximos días dará algunos detalles para los gestores culturales que quieran ser parte de esta programación. Con todas las partes involucradas para que los artistas, gestores y el público en general conozcan los lineamientos generales que se van a trabajar para lo que es esta edición, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de convocatoria, que eso es algo que ya ha habido un interés y que de hecho se están haciendo los trámites correspondientes para reaperturar la plataforma web. En estos días hemos estado trabajando ya en ello para poder ya desde este mes empezar a recibir nuevamente las convocatorias y tener un plazo adecuado y conveniente para que todas las personas puedan aplicar sin quedarse fuera. El pasado 4 de junio se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento y potenciación del festival entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Gobierno Municipal de Loja. El documento de acuerdo mutuo tendrá vigencia de cuatro años. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Zarango, Plus Noticias. El servicio de rentas internas continúa ofreciendo a los ciudadanos varios servicios en línea que funcionan las 24 horas al día. Stalin Calva, director zonal de esta institución, señaló que la mayoría de trámites se lo realizan mediante la página www.sri.gov.es. Entre otros servicios también está la actualización y suspensión del RUC, cambio o recuperación de clave. Más detalles en el siguiente informe. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el SRI ofrece varios servicios en línea. Stalin Calva, director zonal 7 del Servicio de Rentas Internas, mencionó que la institución ofrecerá únicamente por Internet diferentes servicios, tales como la emisión de certificados, recuperación de claves, suspensión y actualización de RUC. La mayoría de nuestros servicios que prestamos a los contribuyentes y que los atendemos en Ventanilla se encuentran disponibles en la página web. Básicamente el ciclo tributario del contribuyente, que comprende lo primordial, lo esencial de la vida de un contribuyente que se relaciona a obtener el RUC, a actualizar el RUC, a solicitar la autorización de comprobantes de venta, a realizar las declaraciones y en su momento a suspender o a cancelar el RUC, todo este proceso ya lo podemos efectuar en línea. Añadió que el SRI tiene la facilidad de acceder a los registros y datos de los usuarios con otras instituciones para verificar la información del contribuyente. Todos los servicios se los realiza en línea, únicamente el cambio de clave del portal web deberán hacerlo en la agencia del SRI. Y el último paso que es la cancelación o suspensión de RUC también, y este es uno de los pasos que obligatoriamente le pedimos al contribuyente que lo haga de manera virtual, está ya en línea. Desde todo ese ciclo de contribuyentes solo hay un paso que obligatoriamente sí tiene que acercarse a nuestras instalaciones el contribuyente y es por seguridad de él y el manejo de esa información es para obtener la clave de acceso a la página web porque a través de esta clave de ingreso maneja toda esa información, realiza todos los trámites, consulta toda esa información, entonces tenemos que darle la seguridad correspondiente. Aquellos contribuyentes que aún tienen dudas del manejo de los trámites en línea indicó que la institución cuenta con un equipo informático para orientar y facilitar el acceso a sus obligaciones tributarias. Entonces, lo que nosotros queremos realmente difundir a la ciudadanía es el hecho de que ya todo prácticamente la mayoría de nuestros servicios se encuentran en línea, no tendrían por qué acercarse a nuestras instalaciones, lo que tienen que hacer es perder un poco el miedo al manejo de la página web. Es una página web bastante amigable que hace unos meses atrás la actualizamos, cambiamos todo el formato de esta página web para que el contribuyente paso a paso vaya buscando, tenemos toda la información que el contribuyente requiere y no solo el tema del ciclo contribuyente, los procesos de devoluciones de impuestos todo está en línea, si yo tengo una deuda y requiero solicitar facilidades de pago para cancelarla la puedo hacer en línea, si yo necesito emitir certificados de que no tengo obligaciones con la administración y que no tenga deudas la puedo hacer a través de la página web. Para ello deberán ingresar con su usuario y contraseña a la página web www.sri.gov.es y en el menú general seleccionar la opción o el trámite que deseen obtener con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Y con una exposición de árboles bonsai se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. La intención de la Prefectura y el Ministerio del Ambiente es la concienciación del cuidado del planeta. En las instalaciones de la Prefectura de Luja se presentó una amplia muestra de bonsai. Esto se organizó con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante el evento los expositores dieron a conocer algunos ejemplares que tienen varios años de existencia. Pero es importante resaltar este día importante donde se quiere mostrar la biodiversidad también en espacios como este, en espacios donde la gente pueda acceder con mayor facilidad. Esto se lo realiza en homenaje al Día Mundial del Ambiente. Ejemplares de Ceiba y Roble se incluyen en la exhibición donde participaron los representantes del Ministerio del Ambiente y los amantes de la naturaleza. Como Estado tenemos una constitución desde el 2008 que garantiza los derechos de la naturaleza. Un código orgánico ambiental recientemente establecido y un plan nacional de desarrollo y como Ministerio del Ambiente a través del Objetivo 3 tenemos el derecho de garantizar los derechos de la naturaleza. A este evento también acudió la vice-prefecta de la provincia María José Coronel. En su intervención expresó que sumarán esfuerzos para fomentar el cuidado a la naturaleza a través de la Dirección de Riego y Gestión Ambiental. Para lo cual cuentan con 17 viveros interinstitucionales donde se producen más de un millón de plantas al año. Estas plantas son entregadas a las comunidades, a las organizaciones y a los establecimientos educativos para la reforestación principalmente del sistema agroporestal. Además de que trabajamos en la protección de los sistemas de riego y también en la protección de nuestras vertientes. Como parte del evento los expositores quienes plantan y cuidan estos pequeños árboles dieron a conocer a la ciudadanía algunas técnicas con las que se podan y los beneficios que ofrecen para el estado de ánimo y la salud. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Verónica Ceballos, Plus Noticias. Continuamos con más información amigos televidentes. Ahora les compartimos que CLIP se denomina la aplicación presentada por la empresa lojana de tecnología Kradak en un evento internacional que se desarrollará en Colombia. Este aplicativo pretende que las ciudades puedan mejorar sus opciones de movilidad. Kradak implementó una plataforma para que los usuarios puedan planificar y elegir el tipo de transporte que quieren utilizar. Se trata de CLIP, un aplicativo que concentra distintos tipos de movilidad urbana con las diferentes plataformas que ha creado la empresa. Nace hace aproximadamente ya unos dos años atrás es la conciliación de lo que ha venido trabajando Kradak ocho años atrás. Tenemos Cataxi, Caboos, Movie, Shift, Scooters y Car Sharing. Todos estos proyectos nosotros los hemos querido consolidar en una sola plataforma que es CLIP. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? Es unificar las formas de viaje que tienes tú como ciudadano, que te quieres mover en la ciudad. CLIP une todas las alternativas bajo un solo aplicativo móvil, es decir, si un usuario tiene que movilizarse y usa la plataforma, esta le dará una opción rentable de acuerdo a la distancia, costos y además que estudia la lógica de cuidar el ambiente al usar el tipo de transporte. ya sea solicitando un taxi, ya sea sabiendo las rutas de los buses, si quieres una bicicleta, si quieres alquilar un vehículo. En las grandes ciudades este tipo de tecnologías te permite a ti tomar una decisión basado también en el tema ecológico. Por ejemplo, el alquiler de una bicicleta para las personas que estamos de acuerdo con el tema ecológico para el consumo bajo del CO2. Entonces, con CLIP nosotros podemos hacer todo este tipo de cosas cuando tú abres la aplicación, te ubica en el mapa y te brinda cada uno de los servicios que nosotros tenemos. En la ciudad se trabaja con un prototipo y son 100 personas las que utilizan esta aplicación que brinda opciones de movilidad. El equipo de la empresa continúa trabajando para brindar y mejorar sus servicios. Te la puedes descargar no hay ningún problema. Está como CLIP más en la tienda de Kradak, te la descargas, te registras, es súper fácil. Igual te va a permitir solicitar un taxi, te va a permitir ver las rutas de los buses aquí en Loja, eso no hay ningún problema. El único inconveniente que podrías tener es al momento de querer solicitar una bicicleta, ahí tienes que hacer otro registro. Como estamos con un demo todavía, esos módulos adicionales son los que no los vas a poder usar todavía acá. Kradak fue la única empresa ecuatoriana que participó de un encuentro que reúne a varios profesionales de la movilidad y transporte en América Latina. Este evento se realizó en Colombia el pasado martes 4 de junio. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Alexandra Sarango Plus Noticias. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzasa. Net Plus, tu mundo desde aquí. Haremos mucho ruido. Y estamos en tu programa de Ahorita Mismo. Nada se nos va a escapar. Hola, amigos de Plus TV y de Ahorita Mismo estamos aquí ya con Miquel. Lo sabemos todo. Nosotros sabemos que esto es así. Hola, chicos, ¿qué tal? Siempre con la mejor información. Porque la información más divertida de la noticia está en Plus TV. Gracias, amigos de Plus TV. Un saludo, chicos, para ustedes. Refrescate con el otro lado de las noticias en Ahorita Mismo de lunes a viernes luego de Plus Noticias. Plus TV, la nueva televisión. Cargo, cooperativa de transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez, ciento cuarenta y cinco unidades de transporte, cuarenta y dos oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo, cooperativa de transportes Loja, su encomienda en primera clase. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética, profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Hola, soy Paquito, estoy hecho de tela pero mi corazón es bonito, te explico. Es fundamental enseñar a los más pequeños a desconfiar de los extraños, a no hablar ni aceptar nada de personas que no conocen. Cuida a los niños, yo vivo sin violencia infantil. Yo soy Paquito, soy de tela y tengo el corazón bonito. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL, decide ser más. Colegio Particular Antonio Peñaceli. El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la Excelencia. Tello Villavicencio. Porque mamá y papá se lo merecen, Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo, con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio todo funciona mejor. TV Electrodomésticos en la 10 de agosto entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Teléfono 58 1027, 58 1069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Continuamos con más información. Desde la mañana de este miércoles, la Asamblea Nacional realiza el juicio político a la ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, por un supuesto incumplimiento de función y la sesión de pleno continuaba el día de ayer hasta ahora de la noche, hasta altas horas de la noche. De inmediato, José Daniel Acosta nos tiene un completo informe de nuestro canal aliado de la Universidad Católica de Guayaquil. Este juicio responde a una revancha política contra una persona pública que en su quehacer ha representado a nuestro país en los más altos espacios internacionales y que ha sido consecuente con sus principios y valores. De 2,778 hojas presentadas por los acusantes como supuestas pruebas, ninguna de ellas recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones. Los asambleístas acusantes ni leyeron ni analizaron el escrito que presenté ante la comisión. En ese sentido, cabe recordarles que María Fernanda Espinosa fue llevada a este juicio político por presunto incumplimiento de funciones en los casos como la frontera norte donde supuestamente no atendió a los ecuatorianos residentes en Venezuela. Al respecto, dijo lo siguiente Dispuse la elaboración de un instructivo de actuación para la atención de dificultades o impedimentos en el retorno de compatriotas desde Venezuela al Ecuador. Dicho instrumento fue implementado de manera inmediata por los consulados del Ecuador en Caracas y en Valencia. En segundo lugar, designé al personal necesario para la atención de nuestros compatriotas desde los diferentes consulados en Venezuela para fortalecer el apoyo a nuestros conciudadanos. Sobre la naturalización del australiano Julian Assange la ex canciller dijo que todo se realizó en debido proceso luego de haberse realizado una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que este proceso lo realizó en conjunto es decir, en diálogo con el presidente de la República Lenín Moreno. Aquí platifico en que mi obligación y mandato era buscar una salida a un problema humanitario que había durado ya más de cinco años al momento de asumir la cancillería. Como correspondía, todas mis actuaciones fueron consultadas con el presidente de la República. El tema de la naturalización fue discutido en varias reuniones del equipo de cancillería con el presidente en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017. La aseveración de que el otorgamiento de la naturalización ante la solicitud que hiciera el propio asilado fue una decisión arbitraria y personal es falsa y tenenciosa. Fue amparada en el derecho internacional de los derechos humanos, en la legislación nacional y con el conocimiento del jefe de Estado. Insisto en señalar que la cancillería no formó parte de este comité de crisis porque no correspondía. Facilitamos la organización de reuniones así como todo el apoyo logístico necesario para viajes, estadía, movilización. Ahora les comentamos amigos televidentes que el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés y el ex prefecto de Pichincha Gustavo Baroja quienes son mencionados en la publicación periodística Lucas Majano se defienden ambos y afirman que no estaban vinculados a la recaudación de aportes económicos para la campaña Moreno Glass correspondiente al año 2017. María de Los Ángeles Rendón con las reacciones de estos personajes. Quienes ayer fueron mencionados en la investigación periodística Lucas Majano algunos de ellos acusados de haber recibido fondos de instituciones públicas y de empresas privadas para financiar la campaña Moreno Glass de 2017 hoy se defienden. Mediante su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno instó a que en torno a este tema se realicen las investigaciones correspondientes. sobre las denuncias en torno al financiamiento de las campañas demandamos una investigación profunda a las instancias correspondientes. Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad pero la verdad plena debe brillar. Si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña de ninguna manera fue con mi conocimiento y mucho menos con mi consentimiento las personas mencionadas deben prestar toda su colaboración para determinar la veracidad de lo afirmado. Cabe recalcar que en el informe periodístico no se señala que Moreno haya tenido una participación directa con el financiamiento de la campaña tan solo tenía conocimiento del monto necesario. Quien también se defendió fue el ex prefecto de Pichincha Gustavo Baroja según el informe Baroja fue uno de los recaudadores de los aportes para la campaña al igual que el ex vicepresidente Jorge Glass y la actual prefecta de Pichincha Paola Pavón. No hay fondos públicos ni nunca se recibieron recursos públicos para la campaña de Lenín Moreno. Considero que esto es parte de un sistemático ataque a nuestra organización política Alianza País que han intentado desde tiempo atrás destruirla desaparecerla del escenario político. Baroja solicitó a la Contraloría General del Estado que audite las instituciones que se mencionan en el reporte periodístico además sostiene que está abierto a cualquier investigación. Estoy pidiendo en este momento y estoy abriendo la cuenta la única cuenta que tengo que es cuenta de ahorros de Produbanco que se analice todo el manejo que he hecho de mi cuenta e igualmente que se haga una investigación y un análisis y una auditoría de mi patrimonio integral es decir no solamente lo mío sino entre todos los cercanos. Por su parte el Contralor General Pablo Celia anunció que el movimiento económico de las campañas electorales de Alianza País de hace ocho años atrás están bajo la lupa de la entidad que él lidera. Examen a los fondos partidarios de Alianza País este examen fue ampliado como resultado también de las denuncias que son de conocimiento público a los fondos no solo al fondo partidario sino también al fondo electoral es decir a los recursos que se hayan usado por parte de esa agrupación electoralmente. Esto es lo que atañe al examen a Alianza País y hay un examen además al Consejo Nacional Electoral que era la instancia es la instancia responsable de controlar los recursos que las agrupaciones políticas tienen a su disposición para campañas electorales en el Ecuador. La campaña del binomio Moreno Glass también estará en la mira de la Contraloría General del Estado. Toda la actividad partidaria tanto en lo que tiene que ver con los fondos de Estado que los partidos y agrupaciones han recibido cuanto también a aquellos que por otro origen hayan sido invertidos en campañas en el país. Según el informe Lucas Majano parte de los recursos públicos salieron del Fondo de Reconstrucción del Terremoto de 2016. Al parecer la Secretaría Técnica de Reconstrucción a través de su titular Carlos Bernal desembolsó a Gustavo Baroja la suma de 350 mil dólares. Este jueves 6 de junio se entregarán las credenciales a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo dispusieron las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral después de haber resuelto ciertos recursos ordinarios. El Consejo Nacional Electoral anunció este martes que las credenciales de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán entregadas este jueves 6 de junio ya que en el Tribunal Contencioso Electoral no quedarían más recursos ordinarios por resolver. Y durante la tarde de este miércoles las autoridades de las entidades mencionadas dialogaron con los consejeros para coordinar la cita de este jueves. Todos los recursos que tenían que ver con las impugnaciones apelaciones a la proclamación de resultados del Consejo Nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en firme en última instancia por el Tribunal Contencioso Electoral lo cual con una certificación documentada del TCE nos habilita y nos da la posibilidad de entregar las credenciales. No tenemos ningún impedimento para hacerlo por eso el día de mañana lo haremos a las 9 de la mañana. Entre los recursos ordinarios que el Tribunal debía resolver antes de hacer la entrega de las credenciales se encontraban la apelación un caso que quedó archivado por decisión del Tribunal una denuncia por parte de la candidata electa Rosa Chalá la que ya ha sido resuelta y la supuesta infracción electoral cometida por tres candidatos sin embargo según el Tribunal este último recurso no impediría la entrega de credenciales. La ciudadanía las organizaciones sociales estaban inquietas ustedes habrán visto que yo hice un video un poco molesto porque no entregaban estas credenciales pero no era por mí es por la ciudadanía que votó democráticamente para que tenga su Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la voluntad popular pero como ustedes saben hubo varios inconvenientes y gracias a Dios la democracia ha triunfado y hoy vamos a coordinar ya esa entrega de credenciales para el día de mañana. Posterior a la acreditación de los consejeros este jueves la definición del presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dependerá de la entidad. Vamos con temas medioambientalistas amigos televidentes y que por motivo justamente del día del medioambiente las autoridades del país realizaron actividades para conmemorar este día. Daniela Falquez nos tiene un informe detallado de los eventos que se efectuaron el día de ayer. En Inbabura como parte de la conmemoración del Día del Medio Ambiente el vicepresidente de la República Otto Sonnel Holzner participó en el Encuentro Ambiental Juvenil donde se busca la concientización de la sociedad para preservar el medioambiente. Sonnel Holzner hizo un llamado a la ciudadanía para rescatar los valores y prácticas que ayuden a reducir el impacto ambiental. Hemos de hacer sostenibles todas nuestras actividades la agricultura la industria a nuestra movilización la minería la explotación todo eso tiene que tener una regulación estricta y un proyecto siempre de mejorar y de reducir su impacto su huella ambiental. También el ministro de Ambiente subrogante Michael Castañeda mencionó los objetivos que tuvo este encuentro. Generación de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad su cuidado y protección como un trabajo conjunto. Asimismo en Guayaquil se llevó a cabo el proyecto cantonal de reforestación del Cerro El Paraíso en la Ciudadela Bellavista. El evento que estuvo presidido por el vicealcalde de la ciudad Josué Sánchez busca sembrar semanalmente diferentes especies arbustivas que contribuyan a la reforestación en Guayaquil y promover un camino para que se avance hacia el desarrollo sostenible. Como municipio como ciudad estamos comprometidos en trabajar en la construcción de una economía circular una ciudad sostenible una ciudad con bicicleta pública con movilidad sostenible una ciudad que recicle y una ciudad que haga buen uso de sus plásticos. De igual forma la viceprefecta del Guaya Susana González comentó los proyectos que se tienen en mente para contribuir con el medio ambiente. Estamos trabajando con todos los municipios en temas que nos preocupan como por ejemplo saneamiento ambiental tenemos en la provincia 22 tiraderos de cielos abiertos que hay que convertirlos en rellenos sanitarios tenemos el problema de agua de contaminación de agua y eso es lo que tenemos que luchar. El evento contó con la presencia de 270 niños que sembraron árboles alrededor del cerro promoviendo el compromiso de contribuir con la protección ambiental. Además se tiene previsto la siembra de más de 700 seibos como parte del plan de compensación de áreas verdes en la ciudad. Y de inmediato información de último momento. Tenemos que comentarles amigos televidentes información que se registró más bien ya en horas de la madrugada y en horas de la noche de este día jueves. Compartimos información que nos registra el Instituto Geofísico respecto de un sismo registrado en Ibarra de 3.5 grados. Este sismo de 3.5 grados de magnitud se registró en Ibarra provincia de Imbabura en el norte del Ecuador a las 0 horas con 46 minutos de la madrugada de este jueves 6 de junio de 2019. Se ha informado por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Movimiento Telúrico se localizó a una profundidad de 5.57 kilómetros. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que 13 llamadas de consulta fueron atendidas por los operadores de esta entidad. Las cámaras han registrado también algunas de las afectaciones que se dieron o más bien de la preocupación que se dio María del Rocío con este movimiento telúrico. Tenemos justamente imágenes de los videos registrados reiteramos en horas de la madrugada de este día jueves 6 de junio. Las cámaras del ECU 911 registraron los movimientos generados por el sismo. En las grabaciones se observa que las personas evacuaron distintas casas después de haber sentido justamente este remesón. Recordemos que es muy importante también siempre remitirnos a las fuentes oficiales antes de especular. Usted siempre recuerde ir a las fuentes oficiales en este caso EQ911 que nos brinda justamente incluso video, imágenes y la información inclusive de las llamadas gracias a Dios no se han registrado víctimas pero igual la ciudadanía está siempre atenta por los movimientos telúricos que se han generado durante las últimas semanas. A propósito de este tema debemos informarles a nuestros amigos televidentes que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha informado que el sismo también fue sentido de manera moderada en Ibarra y Pimampiro mientras que los cantones de Antonio Antti Urcuqui Utabalo Cotacachi Bolívar Mira Espejo lo percibieron de forma leve de acuerdo a los reportes que se han tenido en torno a este movimiento telúrico. Recuerde siempre preservar la calma y como ya lo decía María del Rocío informarse de manera oficial porque siempre existen estos rumores y a veces eso genera la alerta la incertidumbre y la desinformación a la ciudadanía así que nuestro consejo y recomendación siempre informarse a través de canales oficiales. Y se viene de inmediato una pausa comercial pero de regreso con nosotros Javier Vega con nuestro segmento de Plus Deportes. Y luego no se pierdan también nuestro segmento de entretenimiento ahoritita mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!